Gracias. Bueno, pues a mí me llegan los avisos. Yo los comunico al técnico que han dado igual en ese momento y ya ellos se encargan de... Porque es muy interesante ver qué medios allí y para ver qué medios exportamos nosotros. ¿Qué medios son los más interesantes para reforzar esas... Vamos un poquito hacia allí. ...en cuanto a la comunicación y saber qué medios están... ...nos sirve para hacer un seguimiento y una evaluación de los incendios... ...bastante calma... ...y si me permiten... ...mediante localizadores y podemos estar permanentemente sabiendo dónde están ubicados, en qué parte de los incendios y si están en una zona más. El seguimiento de flota es muy... ...en este caso de todos los de... ...es muy importante en todas las cosas de seguridad. Entonces, se ve perfectamente el vuelo en el helicóptero, dónde se posicionan el incendio y en qué parte del incendio están trabajando. Acá trabajan los frigadistas y trabajan en el helicóptero, en otro punto, combaten el fuego desde otro punto. Y el trabajo de las frigadas... ...los que lo han frigado...